Acerca de destruir el dinero de esta arma Y se me ha hecho destruir el dinero de esta arma Relógico de defensa de defensa Contestado en las manos Contestado en el poder de la arma Bueno, creo que desbloqueé el oro de esta arma, señor Por eso este video a medias, ¿eh? esta es una rodilla esto eso le vale si necesitaban con los tiros de salas esta era una vida que hiciera muy hora mira otro tiro de salas esta partida estaba con muchos bots, por eso tanta suerte creo que conseguí un tiro lejano mas de los que necesitaba osea que vamos 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 que lo vemos en vivo en vivo y en vivo bueno, estamos viendo lo que estamos viendo bueno, ahi esta Rambeauty primero en el podio y que tenemos? que tenemos? el oro? ahi esta señoras, damas, caballeros y gente del jurado se ve no? todos los camuflajes de platino y el camuflaje oro de la HS2126 yes 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 costo? acá, observemoslo observemos nuestra gloria oh si ahora no me acuerdo de tener la eco en oro y si no la tenemos la vamos a subir a ver a ver armamento vamos al armero camuflaje y vamos a empezar a empezar a desequipar cosas porque no la vamos a usar mas ya hasta que nos salga de las pelotas de los ovarios de donde quieran no la vamos a usar mas la vamos a dejar ahi desequipamos todo ahi esta ahi esta que se vea bien el amuletito desequipadito ahi esta que se vea bien el amuletito desequipadito hombre tenemos el platino lo que no tenemos el oro no esta huele eso lo queremos lo queremos me lo dio porque ya hice como la de las principales reptil a ver ya la tenemos sin nada osea vamos a arrancar así con la eco sin nada vale la meto en platino ahi que este mas o no 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 me arrepentí que se vea como un plan si fuéramos bot ahi entonces dejamos este video y la proxima arma es la eco y tendríamos todas las escopetas desbloqueadas en el camuflaje oro llévalo ahora si nos vamos